¿Cómo estamos papá? Por favor Por favor, muy bien De nada, así que me voy a arreglar un poquito No, esto no suele ocurrir así que, buenos días Hoy Oscar y Héctor estaban tan nerviosos porque no había cole que han decidido empezar el día a las 6 y media Así que ya estamos a tope con estos pelos y con esta cara ¿Cómo estamos papá? Muy bien, ¿no? El día se nos va a hacer muy largo, me parece a mí Ay, madre mía me voy a sentar aquí Hoy no vayas a trabajar No Qué locura Héctor, de 4 y media a 6 y media me ha ido a robador mayor Hemos hecho lavado de mocos Hemos hecho extractor de mocos Paseos en la mochila Hemos hecho de todo Y a las 6 y media cuando ya veo que se ha quedado dormido que estaba aquí encima me ha vomitado todo Cuando ya veo que se ha quedado dormido le digo al otro ¿Papá? ¿Papá? Digo, no puede ser Digo, no puede ser Yo he dejado ahí pero en la cuna y he dicho Ala, te toca Es maternidad real Madre mía Hoy el día festivo les voy a hacer Hola, tronqui Mira cómo hago ejercicio Hola, moquete Moquete, que estás muy buenorro y ese pijamilla ya casi no te vale Es muy slim Sí, es muy slim fit ¿Eh? Y tú estás un poco gordifit Bien No, 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 no Mira qué gordete Mira qué gordete Papá, déjale No se come el cuento Es mi el cuento Pues díselo Dile Héctor No se come el cuento Héctor, no se come el cuento Héctor, no te mueves No te muevas Te voy a hacer una cuento ¿Qué le estás diciendo? Un secreto No, una cosa Dímela a mí, dímela a mí A ver No Son secretos entre hermanos Empezamos pronto Pero yo también le voy a decir una cosa No, no, no No te muevas esto No te muevas No te muevas Esto no te muevas Eso es un sol Eso no es un sol Eso es lluvia Deja a la artista ¿Te hago yo un sol? Sí Espera, la hago yo El techo no me gusta Mira, ya verás que bien lo hace papá Un sol Así Eso es lo que querías hacer tú Las rayitas esas Eso Y así Un sol sonriendo Y que haga así Ahora Ahora El sol de Óscar Vamos a hacer El sol de Óscar Primero círculo El sol de Óscar Un círculo Muy bien Muy bien Otra, otra, otra Otra, 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 otra y otra Pero porque haces todas en vertical Tienes que hacerlas así, mira Así Así Hazla así Venga, que puedes Bien Muy bien Y aquí así Y así, ahí Muy bien A ver Muy bien Muy bien, nada menos Venga, ahora los ojos Este sol está un poco loco Un ojo Muy bien Y la ceja Muy bien Ay, me hace la boca Está bien, está bien Está muy bien Y la nariz Muy bien Y la boca Ole, que sonrisa más bonita Ya está Me ha gustado mucho Solo los mayores tienen esa hoja ¿Los mayores? Sí Vale Esto no tiene orejas Va, 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 va Mira cómo hace el indio Mira cómo hace el indio Mira cómo hace el indio Enséñale tú Y tú Muy bien Mira, lo hace el solito Venga, estorarlo tú Mira Muy bien Ahora tú, ahora tú Mira, ahora tú Somos los indios de la tribu Del cañón Y estamos preparados Para la revolución Aguachichilla 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 Si me como una sardina Se me queda aquí la espina Si me como un elefante Yo me quedo Venga, vamos a dar los buenos días ¿Vale? Venga Buenos días Oscar, ¿cómo estás? Muy bien Buenos días Oscar, ¿cómo estás? Muy bien Seremos todos amigos Buenos días Oscar, ¿cómo estás? Muy bien Buenos días Héctor, ¿cómo estás? Muy bien Buenos días Héctor, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Seremos todos amigos Buenos días Héctor, ¿cómo estás? Bien Buenos días ¿Qué es eso? ¿Una manzana? No ¿No? ¿Una pera? No ¿No? ¿Una mandarina? No Pan Ya sé Pan con aceite No Pues no sé ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Pátano Ah, vale Que era un plátano Pues nada Aquí estamos esperando A que Héctor se despierte ¿Verdad? Que Héctor está cansadito Y está durmiendo Con la noche que ha pasado Pues normal Y son las 11 Me da cosa despertarle Lleva ya una hora Durmiendo Me da cosa despertarle Pero nos vamos a ir a montar A los caballitos A los coches ¿Vale? ¿Qué camiseta te has puesto? De Cars Ah, que te has puesto La de Rayo McQueen Sí Vale Te ha puesto la de Rayo McQueen Porque vamos a ir a montar Al coche de Cars Un ratito ¿Vale? ¿O no? No Héctor no puede montar Entonces puede montar No puede montar Porque es pequeño ¿Verdad? Pues se puede montar En el carro Ah, bueno En el carro Yo le llevo en el carro ¿Vale? Que largas se hacen En las mañanas ¿Verdad? Este es el coche Este 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 dinero ¿Qué nos come? Vamos a un sitio guay ¿Vamos a un sitio guay? Sí Pero hay que esperar A que Héctor se despierte ¿A que sí? ¿A que se despierta? Sí Cuando se despierte Ya nos vamos ¿Vale? Porque Mamá 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 O sea Ah, pues si es que Héctor está durmiendo Yo creo que le queda Se ha despertado mamá ¿Se ha despertado? Sí Mentirosillo Yo creo que le queda poco Y yo Y que me las prometía Súper felices Porque Nos vamos de Semana Santa ¿Os vais? ¿De Semana Santa O no os vais de Semana Santa? Porque nosotros este año Como Oscar no tiene cole Pues nos vamos a ir Toda la semana Entonces Vamos a hacer la avanzadilla El lunes Mi padre y yo Con los niños Y ya el miércoles Baja el resto de la tropa Pues Sebas Mi hermana y mi cuñado Y mi madre Entonces claro Yo Me las prometía Súper felices Y digo Bueno Pues el viernes Como Oscar no tiene cole Digo Pues hago la maleta No he hecho nada No puedo hacer nada A ver si luego Cuando se duerman Un poquitín la siesta Voy haciendo la maleta Y el fin de semana Ya lo acabo Porque A mi me pasa Que con ellos Hay veces Que no sé ni que echar Porque digo Si tienen frío Y pues casi hace calor Bueno Y Bueno pues las toallas Para bañar Y que voy a casa De mis padres de la playa Que no os creen Que voy a un hotel Ni nada Pero Hoy de momento No hemos hecho nada Pues bueno Acabaré de hacer una maleta Acabaré de hacer una maleta Muy bien cariño Tú agarradito ahí Al carro ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que se ha abierto la puerta Unas chicas ¿Qué hacen? ¿Pero qué tienen ahí En la cabeza? ¿Qué hacen? ¿Qué cara más fea? ¿Qué cara más fea? ¿Tienes que ayudar tú A pedirlo? A ver Dile a la chica Lo que queremos ¿Qué cara te da vergüenza? Venga Díselo No ¿No? ¿Se lo digo yo? Vale Pero me ayudas Venga Un café con Un café Ah ¿Y lo que tenías que decir ¿Qué? ¿Cómo se pide? Por favor Por favor Muy bien Hola Hola Oscar Oscar ¿Qué te has pedido? Oye ¿Qué? La chaqueta ¿La chaqueta te quieres quitar? Es que hace frío cariño Oye ¿De quién es este donut? ¿De qué te lo has pedido? De chocolate ¡Hala! ¡Qué gordacas! ¡Ay qué gordillo eres! ¡Ay qué gordillo! ¡Que se te va a quedar aquí pegado! Venga Vamos ¡Uy! Un mejor disco grande A ver Un 80 el café 2.20 con el donut Pues hemos cogido donut ¿Verdad? Me ha dicho mamá de chocolate Y digo pues marchando Uno de chocolate Venga Que hoy va a ser Oscar Quien Quien elija la comida de Héctor Venga ¿Cuál le gusta? No Pero mira Por aquí arriba Ven Te voy a coger A ver Verduritas Este Verduritas con pollo y ternera Me parece muy buen plan Le cogemos un poco de pescadito Mejor No ¿No? ¿Quieres esa? ¿No? Sí Muy bien ¿Y tú vas a querer alguno o no? ¿No? Sí ¿Sí o no? Bueno pues ha ganado Verduritas con pollo y ternera Tiene buena pinta ¿De quién es esta comida? ¿De quién es esta comida? Para mí Toma ¿Quieres esta? Ole Uy que rico está esto Uy madre mía ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Oye ¿Vas a pagarlo tú? A ver Enséñame la moneda ¿Se lo vas a dar a la chica? Vale Aquí no Aquí no Que no hay chica Pero ahí no hay nadie Ven Vamos por aquí Mira aquí Mira ven ¿Se lo das tú a la chica? ¿Sí? Venga vamos a dárselo va Muy bien Y el dinero también Pero espera ahora Ahora cuando te coja la chica Ahora Ay que mayor ¿Eres que le compras tú la comida a tu hermano? Ay ¿Qué le ha hecho? Ay espera espera Mira ya Ya está ya está Corre A ver dáselo Ole ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Toma ya que bien ¡Adiós! ¡Adiós cariño! ¡Adiós! ¿Y tú cuánto te ibas a montar? ¡Adiós! Ten mucho cuidado con las curvas Ten cuidado que te acuerdas lo que le pasó a Rayo ¿Qué? ¿Que se cayó? ¡Adiós! Ya estamos todos ¡Hole! Por aquí estás ¡Hola! ¿Tú qué te has pedido? Lo que hemos pedido es papá y mamá ¿Qué? Oye, ¿y tú te estás comiendo eso? ¡Sí! ¿Y tú no crees que esto no se come? ¡Eso no se come! ¡Eso no se come! ¡Tú tienes aquí tu comida! ¡Claro! ¡Ay! Ahora sí enseñamos lo que hemos pedido Tiene buena pinta Macarrón para el Oscar Macarrón para el Oscar ¿No? Pues para... ¡No! Yo quiero otro Venga, mete el queso Toma Mira, Oscar Un bocadillo de queso Toma ya Ya solo me quedan dos ¡Ah no! Tres ¿Te has quedado con hambre? ¡Gordi! ¿Te has quedado con hambre? ¿Cómo vas? ¿Qué te hace tu hermano? ¿Qué te hace? Está loqui, loqui Ahí, agua ¡Uy! ¿Y ese beso? Mua 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 Oscar, ha vuelto a tirar el pan Uy, lo ha tirado Mira, míralo Míralo ahí en el suelo Ha tirado el pan ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Díselo ¿Qué le dices a Héctor? ¡Héctor, me voy a enfadar! ¡Me voy a enfadar! ¿Por qué? No te enfades con Héctor ¿Por qué te vas a enfadar? ¡Qué muy bueno! Porque, porque a ti la espan, el pan Y me voy a enfadar Bueno, verás tú A ver, hemos venido en dos coches ¿Vale? Porque he venido yo antes Y luego ha venido Sebas Y Oscar A ver, ven, ven, ven ¿Dónde está el chupachos? Aquí Toma A ver Oscar ¿En qué coche quieres irte? ¿Con mamá o con papá? ¡No, con mamá! ¡Toma! ¡Tres veces ya! ¡Tres veces! ¡Has dicho con mamá! Y mira que has intentado chantajear, eh Te voy a llevar a la planta ¡Se viene con mamá! No suele pasar esto, eh O sea, entender mi alegría Porque no suele pasar ¿Quieres el chupachos, cariño? Esto, ¿y tú con quién? ¡Con papá! Cinco y pico de la tarde Y Oscar sigue durmiendo Si es que no se puede despertar a las seis y media Y este gordista ha despertado hace nada, eh Sí ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú, tío Loki? ¿Eh? Con el solazo que hacía ayer Y mirad qué días ha quedado Que tengo encendida hasta la luz Qué rollo de tiempo Que... Tengo que prepararme para hacer la maleta Y me da una pereza Mira que yo antes era muy de fás, fás, fás Pero me da una pereza Hacer la maleta Y encima tengo que preparar Porque no me quiero llevar el bugabú Porque ocupa un montón Me voy a llevar la silla de paseo Y quiero llevarme también Mis padres tienen otra silla de paseo Y me quiero llevar otra silla de paseo Por si acaso mi padre y yo queremos ir a darnos una vuelta Porque Oscar todavía a veces que sigue pidiendo silla O si no a lo mejor portear a Héctor Y... No, me voy a llevar la otra silla Porque nosotros en la playa somos mucho de andar y de andar Y... Pero claro, dos sillas Mi maleta, la de mi padre Y la de los hermanos Que parece que no Pero con estos llevo ropa Y ahora pañales ¿Qué hago? ¿He hecho o no he hecho? No, pues yo creo que compraré allí En fin Que me da una pereza Mira que nunca me ha dado pereza hacer la maleta, eh Pero me da una pereza Mira quién ha venido hasta aquí Oye ¿Quién ha venido hasta aquí? ¿Eh? Mira, os voy a enseñar una cosa Porque ya se pone el chupete él solo A ver si lo quiere poner ¿Pasas de chupete o qué? Venga Venga Oye Que tos A ver ¿Cómo te pones el chupete? Venga Lo que os digo El niño hace la cosa cuando le da la gana No cuando yo se lo digo ¿Qué manera de desobedecer a mamá? Mira, ahora me he hecho la camiseta por encima ¿Qué? Que tú pareces muy calmado Pero que vas por aquí, por allí cogiendo las cosas ¿Eh? Pues estaba yo pensando A la hora de hacer la maleta Que Ahora a finales de abril Nos vamos una semanita de vacaciones Ya os diré dónde nos vamos Y Eh A finales de mayo También Nos vamos otra semanita Pero es que luego en julio Nos vamos de crucero Nos vamos de crucero Con toda mi familia Nos lo regala mi padre por su jubilación Y Nos llevamos a los gordis O sea Somos seis adultos Y dos niños Verás tú Vamos a tener que echar un baúl De cosas Lo bueno es que es en verano Que bueno Que quieras que no Así que en bañadores Camisetas y tal Tampoco llevas tanta cosa Pero Con los dos Y los carros Porque yo supongo que al crucero Nos tendremos que llevar los dos carros Porque Oscar se cansa Venimos a ver La odisea de hacer la maleta Bueno Así voy buscándome cositas Y os voy dando consejitos Y voy abriendo ahí Un poquitín La mecha de las vacaciones Así sabéis El error que cometo yo Y no lo cometéis vosotras Giro inesperado Ni maleta ni maleto Han venido mis padres y mi hermana Porque por lo visto Tienen entradas para mañana Para ir a un spa Esto es así Para llevarse a los niños Y Y entonces mi hermana Se ha llevado a Oscar Y mis padres Se han llevado a Héctor Así que De repente me encuentro sin niños Así que sabéis Lo que vamos a hacer Nos vamos a ir a cenar De solteros Que esto Hace que no se alinean Los astros Y pasa esto Desde hace muchos Muchos meses Así que He llamado a Sebas Y me estaba Hasta nervioso Me decía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pero dónde vamos? Pero Digo vámonos Vámonos por ahí a cenar Así que Me voy a arreglar un poquito No Que una nana Se va a cenar Con su marido Todos los días Sin niños Esto no suele ocurrir Así que Y me he puesto hasta mona Y todo Oye Puesto hasta tacón Oiga ¿Está solo usted? Sí ¿No tiene niños usted? Oye Pues vámonos de cena ¿No? Pues Como ha sido todo Tan rápido Vamos a ir a un sitio Súper chulo Que nos encanta Y la última vez Que fuimos Tenía yo un barrigón Así De Héctor Y Estaba muy rico Estaba muy rico Y había mesa Hemos reservado Y había mesa Vamos corriendo Porque vamos Un poquito tarde Pero bueno He llamado Y me han dicho Que no había problema Así que Vamos a enseñar el sitio Que mola un montón Yo creo que lo tengo Y acá estoy definido Yo creo Que vamos a coger Hummus de garrafo La otra vez Lo cogemos de remolacha Pero vamos a El de remolacha Estaba muy bueno ¿Verdad? Sebas está probando La cerveza artesana Y luego vamos a coger El hummus Con chips De Verduras O boniato Verduras yo creo Con chips De verduras Vamos a cogerlo Luego vamos a coger Una coca pizza Con berejena Tomate Crema de almendras Tapenade Brotes Me hago la lista Pero muchas cosas No sé lo que son Y luego vamos a compartir Una burger de rabo de toro Ahí es nada Eso y me he pedido Una cerveza Por nosotros Y encima Ha parcado la primera Es verdad Vamos a encontrar sitio Casi en la puerta Tengo una teoría Y es Piensa en positivo Y todo saldrá bien Es verdad Muchas veces vamos pensando Venga vamos a encontrar sitio Sobre todo El que tiene un montón de suerte Venga vamos a encontrar sitio Vamos a encontrar sitio Pum En la puerta Si O sea si O sea si queréis aparcar en un coche Y llamarme El os lo aparca Que bonitos Los cubiertos de cobre Me encantan Odorados Cobre Nos vamos a despedir ya Muchas gracias Por ver el giro inesperado de hoy Y nada Ya está listo Nos regaláis un like Y si queréis ver un poquito más Suscribiros Y darle a la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!